Atención Bolivia, porque hay más sobre el caso de las hermanas maltratadas por su padre. También se ha denunciado un caso de abuso sexual. Víctor Hugo, ¿con quién te encuentras y de quién específicamente estamos hablando? ¿Cómo estás, Bania? Amigos de todo el país y en la presente jornada se ha desarrollado una audiencia de medidas cautelares. En esta otra denuncia que involucra a estas dos hermanas que han sufrido violencia por parte de su propio padre. Ahora la denuncia apunta al primo, al primo hermano, sobrino del acusado, el padre. Y la figura marca que hoy se ha dado esta audiencia de medidas cautelares. Ya ha surgido una resolución, para ello estoy con el doctor Sergio Rivera, quien es el abogado de las víctimas. ¿Qué es lo que se ha vivido hoy día, doctor? Informenos, la gente está teniendo. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Bolivisión, porque de no habernos dado el apoyo, quizá el sistema de administración de justicia no hubiera funcionado como está funcionando ahora. En primer lugar, se ha determinado la detención preventiva por cinco meses aproximadamente, y ha tenido un peso en la audiencia la prueba de la defensa, porque la defensa ha presentado documentos para descargar ciertas cosas, pero en lo referente al hecho, no han podido descargar la comisión del ilícito, que es tan doloroso que es la violación a una mujer, ¿no? Estas cuestiones no las han podido descargar. En esta primera fase se ha determinado, por esta razón, la detención preventiva del imputado. Estamos ya esperando producir más prueba, ahora que los imputados ya no van a generarnos esta obstaculización como venían haciendo. Tengo entendido que el día de ayer creyeron que las víctimas estaban en un vehículo de ustedes y les han lanzado huevos y objetos, ¿no? Es esa la conducta violenta a la que nos estamos enfrentando. El abogado el día de hoy también ha sufrido amenazas por parte de los imputados, en este caso de parte de los que se encontraban en la audiencia. Son gajes del oficio y, bueno, tenemos que seguir adelante y buscamos la justicia. Gracias. ¿Qué tipo de detalles se han conocido en esta audiencia? ¿Habría apuntado el acusado dónde trabajaba, que estaba estudiando, pero no tenía la documentación pertinente o por lo menos no la ha validado así con las instancias e instituciones? Él ha presentado una documentación de que se encontraba trabajando en el Senado y ha presentado una documentación de una jefa de carrera que dice que él estaría estudiando en la Universidad de Aquino. Sin embargo, este riesgo sobre que él tiene una actividad lícita, en parte, ha sido probado, porque se ha acreditado este elemento, porque él estudiaría, pero no que está trabajando ya en el Senado. El tema del domicilio, ¿él estaría viviendo también en el mismo inmueble donde estaba Carlos Aguil? Él se encontraba en ese domicilio y cuando se lo fue a capturar, él intentó salir del domicilio y fugar. Eso es lo que se ha logrado determinar el día de hoy. Se han presentado los informes por parte del investigador asignado, donde se ha tenido que pedir un allanamiento para que él no escape. Bien, no sé si tienen alguna consulta para el DPR, está el atento escuchando. Sí, por favor, doctor, Bania Borja les saluda, gracias por atendernos. ¿Qué sanción van a pedir, tanto para el padre como para el primo hermano, de comprobarse que el último habría abusado sexualmente de la hermana menor? Por favor. Las sanciones, bueno, todavía estamos en una fase preparatoria, estamos recabando todos los elementos. Al concluir esto, pediremos las penas para el delito de violación y para el delito de violencia doméstica. Sin embargo, por la magnitud del hecho y según las pericias que se vayan avanzando, se está evaluando si es porque como vienen sucediendo las cosas, con tanta amenaza que sufrimos, estamos ante una violencia feminicida. Entiendo que si estas personas no salían del domicilio, probablemente estaríamos ante dos personas, dos mujeres que hubieran muerto. Así que se está evaluando presentar una querella por tentativa de feminicidio. ¿Se habla también de complicidad por el tema de la vejación sexual? En este caso estaríamos ante una complicidad por parte del padre sobre la conducta, al no haber tomado, y él tiene una posición de garante. Él tenía que cuidar como todo padre de sus hijos y no decirle mentiroso y golpearlo, como viene sucediendo en esta presente causa. De comprobarse un intento de feminicidio o si se lo acusa por ese delito, ¿son 30 años de cárcel? La tentativa tiene una sanción de 20 años, un derecho a indulto. Muy bien. Bien, doctor, gracias por su tiempo, gracias al abogado. ¿Qué pediríamos? Muy bien, gracias al abogado defensor de las dos hermanas justamente que han sido abusadas, han sido violentadas durante 15 años. Vamos a continuar con este caso. Tenemos más.